Modelos de liderazgo y talento humano con el método de los colores En la sesión de hoy veremos alineación de estilos de comportamiento Cuando tenemos dos personas rojas trabajando juntas Puede haber dificultades de lucha por territorio Cuando tenemos amarillos trabajando juntos Puede haber dificultades por temas de celos Cuando tenemos personas verdes trabajando juntas Las relaciones tienden a ser buenas y armónicas Difícilmente habrá conflictos Cuando tenemos azules trabajando juntos Si llega a haber algún desacuerdo Tienen la ventaja de que discutirán y argumentarán con base en la lógica Y eso hará que se blinden en lo personal ¿Cómo se ven los perfiles entre sí? Los rojos ven a los amarillos como personas que hablan demasiado Los amarillos ven a los rojos como personas que pueden ser duras y directas para decir las cosas Los rojos ven a los verdes demasiado sensibles a la presión Mientras que los verdes ven a los rojos como impositivos e intensos Los rojos perciben a los azules como demorados y cautelosos Mientras que los azules perciben a los rojos muy arriesgados y demasiado impacientes Los amarillos perciben a los verdes muy renuentes al cambio Mientras que los verdes ven a los amarillos un poco desordenados y congestionados Los amarillos ven a los azules incrédulos e inconformes Los azules ven a los amarillos confiados y poco rigurosos Los verdes perciben a los azules como fríos y distantes Mientras que los azules ven a los verdes un poco dóciles Porque ceden su punto de vista para evitar la controversia Conocer cómo nos perciben los demás Nos ayudará a encontrar estrategias Que nos permitan regular algunas de nuestras conductas Para tener más éxito en nuestras relaciones ¿De qué color eres tú y cómo podrías adaptarte a los colores de las personas de tu equipo Para generar mejores resultados? Recordemos entonces que no solo es importante identificar nuestro color o estilo de comportamiento Sino también conocer cómo nos perciben los demás Para poder neutralizar algunas conductas Y así tener más éxito en nuestras relaciones El método de los colores nos permite entender a la gente Para que en lugar de juzgar Comprendamos la manera de complementarnos en la diferencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!